Definición de agua, de la web definición.de Del latín aqua, el agua es una sustancia cuyas moléculas están compuestas por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Se trata de un líquido inodoro, sin olor, insípido, sin sabor e incoloro, sin color, aunque también puede hallarse en estado sólido, cuando se conoce como hielo, o en estado gaseoso, vapor. El agua es el componente que aparece con mayor abundancia en la superficie terrestre. Cubre cerca del 71% de la corteza de la Tierra. Forma los océanos, los ríos y las lluvias, además de ser parte constituyente de todos los organismos vivos. La circulación del agua en los ecosistemas se produce a través de un ciclo, que consiste en la evaporación o transpiración, la precipitación y el desplazamiento hacia el mar. Se conoce como agua dulce al agua que contiene una cantidad mínima de sales disueltas, a diferencia del agua de mar, que es salada. A través de un proceso de potabilización, el ser humano logra convertir el agua dulce en agua potable, es decir, apta para el consumo gracias al valor equilibrado de sus minerales. Es importante destacar que la escasez de agua potable en numerosas regiones del planeta, genera más de 5 millones de muertes al año. El agua mineral, como su nombre indica, contiene minerales y otras sustancias disueltas, de modo tal que se le agrega un valor terapéutico o se altera el sabor. Este tipo de agua es el que se comercializa envasado en todo el mundo para el consumo humano. Escasez La escasez de agua es un problema que tiene lugar en todas partes del planeta. Alrededor de un 20% de la población mundial reside en zonas donde no hay suficiente agua y otro 10% se acerca a dicha situación. Por otro lado, un 25% debe enfrentar la falta de recursos por parte de su país para realizar el transporte de agua desde los acuíferos y ríos. Para muchos, la escasez de agua se ha convertido en uno de los puntos a resolver más urgentes del siglo XXI, en parte a causa del consumo desmedido que tuvo lugar durante los 100 años anteriores, cuyo ritmo duplicó el de natalidad. Si bien no es correcto decir que la tierra entera sufre de falta de agua, el número de zonas que carece de este recurso vital crece de manera preocupante. Como es sabido, la acción de nuestra especie es, en gran parte, responsable de este fenómeno. La cantidad de agua potable presente en el mundo entero es suficiente para abastecernos a todos. Sin embargo, dada la irregularidad con la que se distribuye y el enorme desperdicio por parte de un gran porcentaje de la población, su gestión se vuelve insostenible. Por lo general, la hidrología se vale de la relación entre agua y población para medir la escasez, la cual existe cuando el suministro anual de agua a una región disminuye en 1.000 m3 por persona. Se habla estrés hídrico, en cambio, cuando el descenso es de 1.700 m3. La escasez absoluta se da cuando cada individuo tiene acceso a menos de 500 m3 por año. En otras palabras, la escasez de agua tiene lugar cuando no se puede satisfacer la demanda de dicho recurso, sea por su cantidad o por su calidad. Es importante recordar que no solo se utiliza para beber, sino que el ser humano le ha dado otros usos que también entran en la ecuación. Por esta razón, la escasez es un concepto relativo, un fenómeno que puede surgir de una demanda excesiva en un entorno que bien podría abastecer las necesidades reales o de falta del mínimo necesario para la vida de sus usuarios. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.